Hola desde el Campichuelo. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento. Resulta que tenemos tres cubos y los teníamos llenos de compost pero no estaba muy maduro el compost. Así que le han salido unos gusanitos que los vemos... ahí vemos los gusanitos. Bueno, pues resulta que si vacías el cubo hay un montón. Entonces para limpiar eso a mano es una locura. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a las gallinas y cuando vengan las gallinas pues nos limpian toda la tierra y así tenemos ya la tierra limpia. Bueno, vamos a probar qué tal. Primero vamos a llamar a las gallinas. Para llamar a la gallina decimos pita, 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 pita. Mira ya ha aparecido uno por aquí. Pita, 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 pita. Otra. Ya está por aquí. Por ahí viene otra. Y por ahí venía el gallo. Bueno, pues ya está. Ahora, para acercarlas aquí al lado, lo que hacemos es echar un poco de agua porque cuando echas agua desde arriba, desde lo alto, ya se oyen el agua y mira cómo acuden. Ya está. Ya tenemos aquí todas. Y ahora vamos volcando los cubos para que nos los limpien. Empezamos por aquí. Y ahora echamos un cubito. Ahí está. Ya tenemos un cubito que nos van a limpiar. De gusanos. Sí, ahí están los gusanicos. Vamos. Otro cubito. ¿Cómo se lo comen? Y otro cubito. Venga. Y el tercer cubito. Ya están ellas ahí limpiando toda la tierra a tope. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de agua más por encima. Me ha dejado un gusano. Te ha dejado un gusano ahí. Ahí está. Y ahora vamos a echar un poquito más de agua por encima. Échale ahí. Régale bien porque a ellas les gusta que esté todo mojadito. Ahora que las mojamos. Así. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer también con la pala coge y rompe un poquito el... ¿Cómo se llama? El cubo. Así un poquito. ¿Se puede o está duro? Se lo dejamos que lo rompan ellas. O lo rompamos luego con otra cosa. O métele un pisotón. Métele un pisotón. Ay, ay, ay. Así ya se rompe. Bueno, así. Déjalo así. Si eso ya... Ellas ya lo rompen. Y ahora en un ratito volveremos a ver qué trabajo nos han hecho las gallinas. Ya llevan las gallinas como unos cinco minutos enredándole a la tierra. Y han descompuesto, ¿ves? Todos los bloques que había. Los han destrozado. Y ahora pues nada. Estarán escarbando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Porque los gusanitos se meten hacia abajo hasta que dejen la tierra limpia del todo. Y cuando la dejen limpia del todo, pues ya la recogemos. La metemos en nuestra macetita. Y ya la tenemos preparada. Ya llevan las gallinas como unos diez o quince minutos. Y parece que ya se les empieza a notar más perezosa. Así que calculo que en veinte minutos han dejado todo esto limpio. Decir también que a este gusano le llaman gusano blanco. Y que hay estudios de cosas de estas que dicen que el gusano este blanco lo que hace es humificar la pinaza. Pero en la mezcla esta que tenía yo aquí había pinaza, pero había muy poca pinaza. Entonces se me hace raro. Dicen que es bueno para humificar la tierra, pero que es malo para las plantas. Entonces mejor así, limpiar la tierra, porque lo que queremos es utilizarla para plantar algo. También le llaman a este gusano gallinita ciega. Que debe ser, imagino, porque a las gallinas le chiflan, ¿no? Porque se ponen moradas del bichito este. Si te encuentras estos gusanos en la tierra, es bueno, porque la están humificando. Pero si te los encuentras entre las plantas, no es tan bueno porque se alimentan de las raíces. Lo bueno de pasar las gallinas por la tierra es que, aparte de comerse los gusanos, se comen los huevos. Y entonces, pues, nos dejan la tierra limpita para que no haya problemas en un futuro con las raíces de nuestras plantas. Ya llevan las gallinas como unos 20 minutos enredándole a la tierra. Y ya se las ve mucho más perezosas picoteando. Mira el gallo, que está ahí sin picotear ni nada, nada más que mirando. Y las otras pues van picoteando poquito a poco. Pero yo creo que lo tienen casi, casi limpio. Así que lo que vamos a hacer ahora es recoger toda la tierra y la vamos a tamizar. Y así ya la dejamos limpita y tamizada. Bueno, ahora que ya llevamos unos 25 minutos que han estado las gallinas picoteando y picoteando, ya solo queda una por aquí danzando, las demás ni siquiera están. Eso quiere decir que ya está limpia la tierra. Así que la vamos haciendo un montón para recogerla. La vamos haciendo un montoncito toda la tierra. Y lo que vamos a hacer una vez que amontonemos toda la tierra es meterla en nuestro tamizador. ¿Qué es este? Es una rejilla con un marco que le hemos puesto y debajo está la carretilla. Y es justo del tamaño de la carretilla. Así podemos ir tamizándolo. Si hacéis un tamizador de estos, acordaros de meterle algo ahí en las escuadras, porque si no luego se deforma. Ahora cogemos con nuestra palita y vamos metiendo toda la tierra aquí en el tamizador. Y para que se vaya tamizando, pues simplemente se le puede ir pasando la mano así un poquito y va tamizando toda la tierra. Y si no, pues se mueve el tamizador de un lado al otro. Ya tenemos nuestra tierra tamizada y limpia de gusanitos por las gallinas. Ha quedado perfecta. Ha quedado la tierra. Bueno, pues ya lo sabéis, han tardado 25 minutos las gallinas en limpiarla y en tamizarlo, pues hemos tardado por 5 minutitos. Ya ha quedado toda la tierra perfecta. Bueno, pues eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.